Un momento aquí No sé qué cojones es eso Supongo que es este árbol de aquí, ¿no? Amigo Usar un núcleo matejo para revitalizarlo, sí Me joder, árbol Vale Núcleo ¿Y esto cuenta para...? Ah, no cuenta para... Pero hay tres O sea Ahora voy a ir con energía Bueno, voy a hacer los tres Y así los dejaré hechos No son para el porcentaje total Pero bueno Vamos a hacer los tres que hay aquí Este es uno Vamos a hacer el otro Ahí, ahí es Ahí lo tenemos El segundo árbol Vamos a hacerlo ¿Qué fallo? Vamos a hacerlo No, 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 no. Purificación exitosa. Según árbol. Y vamos para el tercero. Que estaría justo aquí. Y este es el tercero. Tercero y último. Porque en teoría no hay más. Ahí está. Pues ya está. Tenemos los tres árboles hechos. Gracias. 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 Gracias.